Y muy buenas a todos, aquí Carlens desde Very Hard Social Gaming. Y vamos a continuar con nuestra aventura Deathloop, nuestro amigo Colt. Y nada, habíamos hecho la mañana, habíamos conseguido bastantes cositas, así que... ¡A usted el bloque de quiebro de Charlie! Espérate, porque ya no me acuerdo cuál era... ¿Era el de quiebro? Sí, ¿no? Era el de media mañana, era el de quiebro, ¿no? ¿Dónde era la movida? Aquí. Sí, vale. Pues venga. Lo voy a dar aquí. Este es el bloque de quiebro, el puto Charlie montado, un inventor prodigioso. Bueno, se arranca la vida de la acera, va a tener la ordenadora de... Vale, sí, todo correcto. Además, esta ya la hemos hecho, así que a priori no nos debería costar hacerla, pero... Es la de la isla. Pues vamos allá. A ver qué tal se nos da hoy. Nos invadirá Juliana. Al menos dejé un cadáver bonito. Piensa menos en el modelito, y más en la situación. Coño. Normal que me odie, se pierden mis mejores chistes. Vale, tenemos las dos puertas, como siempre. No sé por cuál es la que salimos siempre. Yo creo que salimos por esta, ¿no? Sí. Venga, vete para allá. Creo que me he hecho daño corriendo por aquí. No sois rival para mí. Tenemos que ir hacia allá. Vale, por aquí... Por aquí no podemos ir de momento, así que habrá que avanzar. Vale, si ahora tenemos la torrecilla esta. ¿No llega? Ahí. Y nuestra es. Aquí se ve en aquella zona, por ejemplo. Eso de ahí abajo también es un mapa, ¿no? Intenten los callejones. Nos da más prisa. Julián no nos detecta. Ay, mira, dónde hay un residuo. Vamos rápido, no le da tiempo a invadirnos. ¿Por qué estoy herido? ¿Por qué estoy herido? Ah, por lo del poder. Es verdad que tengo la mejora esa de que si me tiro mucho tiempo... Claro, claro, claro. Está guapo, pero al mismo tiempo tengo que acostumbrarme, claro, a usarlo. Porque si no, voy a ir para allá. Odio a esta gente. Tanta gente, ¿no? Esa una poco. Esta ametralladora, de verdad, que es que no tiene ningún sentido. Tengo que tener cuidado con el poder, tío, porque si no, me va quitando vida. Y no puede ser. A ver, a mí me gustaría cruzar esto y no tener que enfrentarme a ellos. Pero claro, para eso tendría que subir, ¿no? Por aquí arriba. Y no está la cosa fácil, ¿eh? Ahí no llego ni de coña, ¿no? Ah, pues sí. Hay veces que salto como más. A lo menos me da la sensación. Bueno, vamos a ver por aquí. Hay residuos. ¡Bang, boom! Ahí tenemos a alguien. Y la isla es allí. Uno menos. Hay otro que no hemos visto, ¿eh? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Venga, amigos. Vamos, iros. Que no hay nadie. Somos todos colegas. ¿Nos dais cuenta? Espero que no fuera cold. Skald de Bruselas, este. Me voy a tener una skalds de Bruselas que son muy sanas. Nadie me ve, nadie me ve. Usado a Ether para matar a tres enemigos a la vez. La verdad que tengo la movida esta, ¿verdad? A usarla, ¿no? No sé cómo se usa todavía, así que vamos a usarla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Me han dado un tiro en la cabeza, tío. ¡Qué buena! Que, bueno, también seguramente me... También seguramente me estaba quedando sin vida por lo del... La habilidad esa del poder. Es que, claro, se me olvida que tengo el otro poder, que lo tengo que usar. A ver, recupero la vida, lo primero. Bueno, la vida. El residuo. Vale, entonces, desde aquí arriba no me ven, ¿no? Entonces, vamos a empezar a vincular aquí peña a saco, ¿no? Por ejemplo. Ese. Están demasiado lejos, ¿eh? Pues sí, están demasiado lejos. Ahí, me matan, pero ellos... Ellos son menos, ¿eh? Me matan, pero ellos son menos, tío. A ver, por ahí no parece que haya nadie. Residuo abajo. O sea. Que la movida esa del poder está guapo, pero es un arma de doble filo, ¿eh? O de triple, podríamos casi decir. Vale. A ver, normalmente suele haber uno ahí al otro lado del puente, pero no lo vemos, ¿no? Esta es la típica trampa del juego, en la cual él está, pero hasta que no nos acerquemos no lo vamos a ver. Ahora aquí no puedo. No, tengo que dar la vuelta. Pues casi que me voy a volver a subir, ¿eh? No sé si voy a poder. No, por aquí no he entrado nunca. Ah, sí, sí. Esta es la biblioteca. Vale, no puedo subir, pero... Puedo cruzar. Mira, materia. Materia no, residuo. Joder, qué pecado estoy. Aquí no suele haber nadie, o sea que no hay que... No hay que ir con cuidado. Mira, por aquí hay una ventana. No, me he equivocado. Perfecto. Perfecto. Ah, no puedo salir por aquí. A ver, será más arriba. Qué guapo, ¿eh? Está guapa la movida, ¿eh? Es que mete muchísimo, ¿eh? Fundamental del show y necesitan un suministro de oxígeno. ¿Por qué no hacen pompas o algo así? ¿Pompas? No tienes ni idea de arte. ¡Haz de ruido! ¡Tolerancia cero! Venid por aquí, amiguitos. Sí, sí, hola, hola. Se nos han oído, pero no... No se han atrevido a venir. Están por ese lado, yo creo. Sí, mira. Puta pérdida de tiempo. No te muevas, hombre. No me jodas. Nos ha trincao, ¿eh? Nos ha trincao, pero... Bueno, ¿puedo? ¿Por qué no puedo? No entiendo. A ver, recupera. Ahora. Que no me dejaba, ¿eh? Mira, ahí está el amigo que nunca vemos, pero que luego está siempre ahí. Bueno, por aquí yo creo que no hay nadie. Ya los que están, están allí todos. Bueno, aquellos de allí, pero esos no me ven. Esos no me ven... Estoy demasiado lejos. Fallos críticos. ¿Y yo a esta ventana llego? No, no. Ah, pues sí llego, tío. Me sorprende a veces el doble salto, tío. Estrelak. Condición desapego. No me voy a arriesgar a ir por ahí, lo siento. ¿Y por aquí? Ah, por aquí sí. Ahí no entro. No, no lo voy a matar. Es que es demasiado evidente, yo creo. Este a lo mejor sí. ¿Pero qué es? No, no me voy a romper lo de aquí. Eso no me gusta nada. Eso no ha sido un accidente. No es morir técnicamente. Es un estado temporal. Cierto. Joder. ¿Un cadáver? Sí. Eso es. Hostia, es que tiene que ser una movida que te maten y no sepas dónde está, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? Posible contacto. ¡Es ridículo! ¿Dónde estás? Que no la veo. ¡Eh! Como la he cagado ahí, ¿eh? Como la he cagado ahí, ¿eh? Creo que no hay nadie más, ¿eh? Aquí fuera creo que no hay nadie más. Vale, a ver, podemos dar la vuelta entera o entrar por la ventanuca esta que nos gusta tanto. Yo creo que es lo suyo. Esto lo habían hecho antes también. Los vapores son inflamables, corrosivos y... Me encuentro muy bien. ¿Cuánto más estemos aquí? Baterías... Y supuestamente hay una que se está muriendo, ¿no? No, no la veo, tío. Me recuperan... O sea, se muere. No me has visto. No me has visto. Es que la invisibilidad, tío... Es demasiado power. It's too many, too many power. Venga, recuperan... Venga, recuperan... Venga, recuperan... ¿Quién quiere saber? ¿Dónde era? Mira. ¡No! 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 Recupera, recupera. 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 No se han enterado De hecho no se han atrevido Yo creo que ni a bajar Ay, hay una vera ¿Lo puedo cargar desde aquí? Venid, venid si queréis Yo os espero No tengo ningún tipo de problema ¿Se están como disparando entre ellos? Venga, puedo con esto ¿Venis o no venís? ¿Hay alguien ahí? Es una pesadilla Va Todos son cerdas Estas que llevan los precios Eh, se ha ido A ver, aquí había Que me muero Precisamente venía a intentar curarme Soy malísimo Como no le trinque de primeras Vamos, no le trinque de primeras Desde aquí debería llegar Perfecto Vale, y veníamos de allí, ¿no? Sí La remachadora Vale, aquí no hay nada Esa era ella, ¿eh? Yo creo Si no la hubiéramos matado Un tiro Pero no A lo mejor no No, no era ella Tengo que tener un cuidado Con lo del poder, tío Que me machaco a mí mismo, ¿eh? Me machaco a mí mismo Bueno, por aquí, por aquí Algo, algo para curar Aquí abajo, puede ser Tío, necesito curarme Oye, ¿esta puerta, tío? Ahora que me doy cuenta Ah, aquí se podría entrar En un momento dado, ¿no? Bueno, no tenemos nada Para curarnos Y esto da aquí, ¿no? Pues avancemos, entonces Vale, a ver En esta otra puerta Que daba algo de curación Creo que sí, ¿no? O no ¿Por dónde era? Por aquí A ver Esta no es ella Pero Por lo que sea Antes No la hemos matado Ahora Ahora Ten cuidado Las alturas Que es lo que nos traiciona Normalmente Vale, ahora llegamos ya aquí Aquí al Aquí al laboratorio Este extraño Ah, bueno, claro Como no nos han detectado Todavía Como no nos han detectado No nos está diciendo El mensajito este De ¡Viene el invasor! Tengo uno ahí Te puedes quedar quietito Oh, no se ha dado cuenta Y estaba yendo hacia allá Sorprendente Bueno, creo que la vamos a poder pillar Desprevenida A la Charlie Montag Esta, ¿no? Pues, ¿era un chico o era una chica? Creo que era una chica Aunque se llamara Charlie A ver, esta movida No me acuerdo Para qué servía ¡No! Vamos a ver Que me he equivocado Parece que nadie se ha dado por aludido Después de una explosión Impresionante Vale, aquí estaba Chubit este, ¿no? Que era el que... Vale, Chubit, nos vemos Vale, Chubit, nos vemos Ah, tenía que poner lo del... Lo de la batería Bueno, vamos a cargarnos a la peña antes A ver si podemos Ah, mira, pues está por ahí, ¿eh? Dando... Haciendo movidas Si pudiera cargarme a este Creo que la pillo Pero bien desprevenida O sea que si no para de moverse Es que se puede teletransportar Y claro, aparece por donde le apetezca Escuchad, escuchad Mira, ya está aquí Si la trincara Le trincara Ahí está Cuando aparezca ahí Venga, vuelve a aparecer ahí otra vez, amigo Si te atreves Ya, bueno, que no va No se atreve No se atreve Es que tarda muy poco Si lo tuviera más cerca Yo quiero matarle a él Paso de sus secuaces de mierda Es muy pesado, ¿eh? Quietito, tío Casi le trinco Casi le trinco, tío Nada, se ha torcido la cosa al final Pensaba que me lo iba a cargar, tío Porque venía ahí como tan claro Casi yo creo que es mejor apuntar desde la cintura Fíjate lo que te digo No se te gasta el poder Venga, amigo Ofréceme Ofréceme un momento de debilidad Parece que no No se te gasta el poder Está difícil, ¿eh? No se deja ver No quiero matarle con sigilo, pero... No se deja ver No espejo En una de esas le puedo trincarte. Venga, venga, amigo. En cuanto me pongo a un sitio, no viene por aquí, parece ser. El juego es listo. Qué de perra, eh. Qué rápido ha desaparecido. O sea, que se teletransporta a una velocidad. Le tengo que trincar mejor con otra pipa, a lo mejor. Tal vez con esta. No, porque yo creo que siempre es mejor esta, eh. Le tengo una ráfaga y se acabó. Venga, amigo. Debería haberte matado ya hace un rato, eh. Es complicado, eh, eh. ¿Ya no subes? Ahí estás. ¿Este tío cómo resiste tanto? Va, monazo, ¿no? Pero tiene que estar a puntito de morir. No creo que le quede mucha vida. Vamos, amigo. Ven para acá. Pero ¿cómo sabe...? Hijo de perra, eh, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en el otro lado, que hay una puerta también. Lo malo es que tiene eso, pero bueno. Ven para acá, ven para acá. Ahora vienes de ahí recto siempre. Ahora no vas a venir por aquí Es un tipo muy inteligente Soy invisible pero me vestes No sé cómo lo haces Ahí está la coño Estrella, si refleja daño a un enemigo lo ralentizará Eso me da igual De hecho ya lo tengo Perfecto, venga ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Una mejora! No, esto es éter Mantener, reemplazar, mano izquierda Ah, vale, porque al coger uno tenemos que dejar el éter, ¿no? Pues prefiero dejar esta, ¿no? Sí, voy a dejar esta Porque no sé si las mejoras Supongo que las mejoras van dentro de la movida de imbuir Pero prefiero dejar el nexo Vámonos Me tendría que curar Mira allí Esa peña yo le puedo hacer el Voy a pegar un tiro algo ahí en toda la cabeza Y los destruyo Parece que no No es tan buena este arma, ¿eh? ¿Qué onda se ha ido? Ah, pues sí lo ha matado, ¿no? Pensaba yo que no lo había matado Si te piras Por mí, perfecto Oye, cuando hago esto me hago daño No sé, sé Así que mejor que no lo hagas Así que mejor que no lo hagas Se han metido por la puerta Pero no quiero que me maten Que tengo que volver a casa Lo siento, pero te he escuchado Te he escuchado venir Eh, curación Eh, otro Vamos a coger la ruedita Ya que la hemos visto Que te calles, hombre Y ahora por lo que vengo O por esto Aunque esta puerta nunca la... Yo creo que esto no la hemos visitado ¿O no? O sí Forever Young Forever Young Nananan... ¿No hay nada? ¿Van nada? ¿Tenemos que ir hacia dónde? Hacia allá A ver qué hay aquí dentro ¿Esta es una salida ya, no? ¿Anda? Ah, no, no es una salida entonces ¿O sí? No, no, ¿sí? ¿No? Esta es la salida Pues muy bien, ¿eh? No sé por qué nos indicaba tan lejos la salida Bueno, pues ya tenemos el teletransporte Tenemos, ah, porque tenemos el modo unjugador Voy a dar la conexión, no puedo cambiarlo No Por eso no nos está aquí invadiendo Claro A ver Yo quiero imbuir Imbuir, aquí ¿Y qué quiero imbuir? Pues principalmente quiero el bloque este El quiebro Claro, el otro no lo tengo porque hasta mañana no tendría el que he dejado Que es el de nexo Pero ese sí lo tenemos porque lo tenemos imbuido Entonces imbuimos este Y ya es nuestro No sé por qué se empeñan en decirme que este no está invuido Pero bueno Regenera más salud total Regenera más salud total Regenera salud aún más rápido Eh, no entiendo Pero me gusta Hola, a mí Me he quedado a cero, así que Siguiente Estamos en tarde Vale, y llevamos tres poderes Vamos a por el cuarto, entonces Tenemos que venirnos a Se le tiene el bloque de quiebro Tengo que recuperar sus restos de los de Juliana Pero eso ya lo hemos hecho Si me pide como que lo intente mejorar, ¿no? Con mejoras y tal, pero vamos Eso ya no podemos porque es por la... Es a mediodía Ahora por la tarde Por la tarde Esto es tarde O es noche Ah, esto es en cualquier momento, ¿no? No, date ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? Vale Pues yo quiero este No, pero esto Esto no es un visionario Esto es una misión Y el resto no las puedo hacer, tío Porque son en otro momento Qué mierda, ¿no? Venga, vamos a hacer esto Lo tenía que haber hecho antes Pero bueno Complejo Aquí Sí, esta es en la nieve Pero tengo que ir al edificio ese Donde está La múltiple Wengie Esta Ah, regenera más salud total Se referirá Que cuando regeneras Regeneras solo un poquito Claro, claro, claro La lista Que apareció Y me dijo Que hacer Los mensajes Ah, eso otra vez Vale, bien Estás como una regadera, ¿sabes? Pero también me caes bien por eso Besitos Batería E Cabina de reparto Pero no, no Yo no creo que cabina de reparto Libera la acilita Pero a mí no me marca la misión ¿No es aquí o qué? Me estoy equivocando ¿Cómo va esto? Seguir aquí, ¿no? En el laboratorio De hecho, creo que vamos mejor Por el otro lado Ah, ya no puedo entrar, ¿no? Aunque me volvería para casa ¿O no? Ah, no Porque como acabamos de empezar Considera que todavía Tengo la oportunidad No Estaba dando al otro poder De No Ah, no 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 ¿Qué pasa? ¿Quién ha hablado? Ese de ahí. Vale, si yo pudiera hackear esa movida, los mataría la propia ametralladora. O sea que yo desde aquí no sé si llegaría hasta... Ahí está. Y ahora morid, amigos. No, no. Despliega, despliega. ¡Me la matan, que me la matan! Vale, se activa. Para que se confíe. ¡Oh, oh! Se está confiando. Bueno, tú despliegate por si acaso. Tengo que ir para allá, de hecho. Pero... ¿Entonces? ¿No era aquí entonces? ¿No? ¿O sí? Ah, ya no lo sé. Creo que sí que es aquí, pero... Por ahí no hay ninguna ametralladora que aprovechar. Vamos a ir por arriba, ¿no? Por ahí no puedo subir. Sí, pero por aquí... Acá es más peña. Sí, para allá tengo que ir, para allá es. Sí, para allá es. No les llega. Dios, qué mierda. Vale, vamos a coger unos botecitos, tío, de vida que había por aquí. ¿Dónde era? Ah, aquí. De hecho, ¿dónde está la movida? Vente para acá. Si yo te desactivo... Te cojo y te llevo y me hago invisible y te lo tiro ahí al lado... ¿Qué pasaría? Primero tengo que matar a este. Vale, mochila. Puedo lanzar con RT. No puedo desplegarlo desde aquí. Puedo desplegarlo. ¿No puedo desplegarlo? ¿Está atropeado o qué? Ah, porque tengo que dejarlo, vale. Vale, vale, vale. Me la voy a llevar, ¿eh? Yo creo que me la voy a llevar. Ahí tenemos un amigo. Lo cogemos. Y hacemos eso, ¿eh? Nos hace el trabajo ahí de buen rollito, tío. ¿Nos lo ha destruido? Pero él ha muerto también, ¿no? Ah, es que aquí hay otro, vale, vale. Cada vez que cierro los ojos veo esa pu... Vale. Vale, sí, sí, sí. Empiezo a prenderme ya los mapas bastante, bastante. Sí, luego esto de arriba al laboratorio es ese chunga. Bueno, pues vamos por aquí. Y aquí había mogollón de robots y de mierdas, ¿no? Estaban ellas, además. No puedo ejercer si hablas. Veo un objetivo. Unos cuantos. Vamos allá. Esta soledad. La han cargado, ¿no? Seguye viva. Ahora sí se la han cargado. Da buena, creo. La recupera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado? No sé. Ha sonado algo, pero no ha sonado nada a la vez. Vale, ese es uno. Y ese es otro. Vale, ¿y qué era lo que tengo que hacer? Porque es que... Es esta movida. O sea, quiero decir, es aquí. Es este láser. Pero no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer. A ver, la movida era... ¿Dónde estaban las instrucciones? Esto es un arma, tío. ¿Qué hago yo con el poder activado? ¿Qué hago con el poder activado, tío? No, estoy bien. Vale, vamos a activarlo. Ah, mira, lo pone aquí. Primero se enciende, el segundo lo dispara. Vale. No lo enciende. El segundo lo dispara. Vale, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Se puede redirigir el láser de acilita a la estación de carga. Puede que se libere solo. ¿Cómo se redirige? ¿Saqueándolo? No. ¿Saparando? No creo, ¿no? No debería hacer un agujero. Pues no sé cómo se hace, la verdad. Vale. Es que esta misión, como no nos dice... No nos indica nada, ¿no? ¿Se puede redirigir el láser de acilita a la estación de carga? Puede que se libere solo. Experimento de residuo. Regalos de la anomalía. El concepto de identidad ya es peligroso, por si todo. Si otra web experimenta algo y yo no... Maníbera circular. Esto tiene algo que ver, puede ser. ¿Qué es lo que tengo que hacer, amigos? No tengo otro botón, ni nada, ¿no? No, tío, no me lo dejáis nada claro, ¿eh? Pues no sé, tío, no sé cómo se hace. Hombre, a lo mejor hay otro sitio con más controles o algo de eso, ¿no? Tiene pinta, porque esto desde luego no es. Lo voy a dejar encendido, por tocar la moral. El concepto de identidad ya es peligroso, por si todo. Vale, ahora que el nexo nos vendría mejor que el teletransporte, la verdad. Creo que en general el nexo siempre viene mejor que el teletransporte, pero bueno. Probarlo, ¿no? Se ha escondido. Eso no es más que otra cosa. ¡No es preso! ¡Ay, tío! ¡Basta de triquiñuelas! ¡Va en si tienes narizas! ¡Seguiremos mañana! Ahí queda otra Creo que ya no queda ninguna De esta zona por lo menos Que esta realmente era la que nos daba Lo de imbuir era, ¿no? ¿Qué coño nos daba esta? No puedo marcarla El concepto de identidad ya es peligroso por ti Oh, no se ha dado cuenta la otra La Wengie experimenta algo y yo no ¿Qué significa eso? Se aguanta la Wengie, ¿eh? La Wengie aguanta, ¿eh? La Wengie es una tipa dura Es un enorme desperdicio de tiempo de investigación Pues estamos de acuerdo ¿Lo dudabas? Solo quería aclararlo Suena mal Es un cerdo Y no sería divertido Investigar el campo de fisura es mucho más importante Al final del bucle se cerrará la fisura Solo quedará una de nosotras No nos arriesgaríamos a romper el protocolo Por algo tan superfluo Bien Estamos de acuerdo, Wengie Pues claro Siempre No puedo desplegar Eh, una y otra Creo que con las Va a ser mejor matarla con Son chungas de narices, ¿eh? Joder He dado sin balas y todo Nada, para aquí Aquí tiene que haber balas Seguro No me queda ahí Me encuentro muy bien Estoy a tope de munición Eh Vamos a poner este como objetivo Para saber cuántas quedan Una, dos y tres Los cálculos Si son correctos Podríamos prolongar el bucle Durante ¿Acaso lo hemos hecho ya? ¿Dónde está la que acaba de hablar? Está aquí fuera Vale, hay una ahí Hemos dicho Otra por allí Te dan dos Te dan dos Vale Vale Quedan dos Y están ahí las dos Por aquí no me voy a tirar Porque me pego una leche Que flipas Adivina Venga No sabría por dónde empezar Es una diferente importancia ¿Cuántas veces se lo es? La verdad Nunca lo he visto Vale A ti no A una de las otras No somos telépatas Por lo que adivinar Mediante deducciones Implica tener un margen De error inaceptable Así que Me niego a adivinar Lo que piensas Es por mi dos o mismo Después la puedo desplegar Desde aquí El concepto de identidad Ya es peligroso Por sí solo Si otra Wenji Experimenta algo Y yo no ¿Qué significa eso? ¿Mátala? Esa ¿Mmm? ¡Bastito! ¡Puquiñuelas! ¡Que te mueras, hombre! Nos trinca Que nos trinca La ametralladora ¡Hala! Eres mía Vale Y ya está, ¿no? Ah, no ¿Queda todavía una o qué? Vale ¿Qué hay por aquí Que yo pueda manipular? No sé cómo se hace Lo del láser Me parece que lo voy a tener Que mirar por internet Porque la otra vez Me pasó lo mismo Entré Y no supe Qué hacer Protocolo reproducida ¿O qué es? Automatic Ah, pues mira Va a ser esta mierda ¿Y cómo se manipula esto? Me falta un código Que no sé cuál es Ese código Supongo que activará El aparato Y entonces podremos ponerlo De manual automático Y así Claro ¿Pero dónde está ese código? ¿Dónde está ese fucking código? Mira aquí ¿Cómo gestiono el tiempo? Con mucho cuidado A través de un eficiente sistema personalizado Que correlaciona valor y urgencia ¿De qué me arrepiento más? Bueno Hay una serie de tareas Que podría haber completado Con mayor eficiencia En la vida es constante La experimentación Y el aprendizaje Los errores Son una parte esencial Innecesaria De ese proceso Cuando me di cuenta De que tenía un don Rechazo esa premisa Mi visión de futuro Es superior A la del resto De la humanidad Porque yo no me impongo límites No hace falta Pero no nos das el código Tía Quiero el código Pues no lo estoy viendo O no está aquí En la habitación esta Está claro Digo yo que estará Mira aquí tenemos otro Otro sensor Hay una palanca Una palanca Plural reproducir Reproducida Aquí ya salimos Vamos para arriba Tiene que estar Al algún lado Al algún lado El código No lo estoy viendo Se sube por aquí Hay más cosas Esto es grande Como para encontrar Un código A ver por aquí arriba Nada Por aquí Muchos cuadernos Pero poca información Digo ¿Dónde está el código? Eh Que suena Es una Es una Ahí abajo No sé A lo mejor Si la mato Puede ser Y mejor nos diga el código Esa lada no la hemos visitado, ¿no? Sí, sí, porque eso está verde. ¿Dónde está? Está más abajo todavía. Uy, si nos ve. Ahí hay otro código. No siento, Wengie. Tampoco sé este código, tío. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde están los códigos? ¿Dónde está el código? Código de clausura actual, 5777. ¿Esto serviría para las dos movidas? Puede ser, ¿no? Tiene un código, ¿qué más? Tampoco lo sabemos. Vamos a probar este. Tampoco. Vale, pues... ¿Dónde era el otro? Bueno, si no sirve el código, yo ya aquí lo voy a dejar, ¿eh? Porque dar vueltas por dar vueltas es un coñazo, ¿no? El ancla del bucle. Soy la doctora Wengie Evans. Como responsable científica del programa ION, tuve que crear un sistema termodinámico interdependiente que nos permitiera aprovechar la energía generada por la anomalía de Black Reef. ¿Dónde era? Con la ayuda de la ingeniería inversa, pude usar la antena del estabilizador para extraer energía de la anomalía y dirigirla al núcleo. Al colocarnos... Estoy un poco perdido ahora. En el centro del núcleo del estabilizador, conseguí que nos impregnáramos con energía de la anomalía. Ahora nosotros somos el ancla. He venido para acá. Los visionarios son el bucle. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Puedo trabajar con los fenómenos de la fisura sin que peligre el programa? Al margen de fallos del protocolo con catastróficas consecuencias, deberíamos repetir el bucle a diario durante aproximadamente... Ya venimos por allí. Mira, ahí hay materia. Materia y energía. Joder. Acabaré el programa después de los 50. Esta será mi última grabación antes de que el bucle comience. En menos de una hora. Vamos a ver. Nosotros venimos por ahí. Y aquí tenemos ese edificio. Ahí hay ese otro, ese otro, ese otro, ese otro. Este, 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 este es el que me interesa a mí. Aquí, aquí era. Dime qué es aquí para el teclado. ¡Sí! Vale. Switch in progress. Manual. Vale. ¿Y qué? ¿Vamos a manejar esto de alguna manera o cómo va? Teclado. ¿Y qué es lo que he hecho? Tío, es que no sé lo que he hecho, que es la movida. ¿Qué he movido? 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 A ver, el láser estaba en el laboratorio antes de entrar, ¿no? O sea, en ese de ahí arriba. ¿Si eso es el láser? Supongo que sí. ¿Por este o por este? No, por este, ¿no? Pues yo aquí veo que esto dispara al mismo lugar, ¿eh? Pues no sé. Hemos avanzado algo, ¿no? Porque hemos conseguido el código ese, pero... Pero, pero, pero... Ni idea, tío. A ver, esta movida. Tío, pero... ¿Qué me estás contando, tío? Nada, lo vamos a dejar aquí y lo consultaré, porque no tengo ni idea, o sea... Yo más no puedo buscar, es que me tiro horas buscando. No tiene sentido, ¿no? Nada, lo dejamos aquí y ya está. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por vernos, ya sea aquí o en YouTube, en diferido o en directo. Os esperamos otro día. Gracias por estar ahí, gracias por existir. Sed muy felices, de verdad. Pasadlo muy bien. No, intentad no rayaros con las movidas del mundo y ser felices solamente, que es lo mejor que hay. Intentad hacer lo que os gusta y aquí nos vemos otro día para seguir jugando. Ya sea a este o a otro. Y dentro de poco, cuando terminemos el desloop, que espero terminarlo pronto, Cyberpunk. Creo que ya lo tengo. Muchas gracias a todos y hasta luego.